México, la nueva televisión digital en la meca de la música Nuestras culturas, lugares y patrimonios históricos de la humanidad para ti Saludos cordiales mi gente, linda de Pereira Rizaralda Con todo mi corazón, bravo Jiménez, lleno de gratitud, les envío un abrazo Y a la doctora Ana Rivilla, un millón de gracias por su invitación A celebrar ese homenaje a la prensa internacional este 15 de diciembre Donde estaremos con grandes artistas como el Buey de Jalisco, mi querido Uber Cardona Y muchas sorpresas muy bonitas para todos esos hermanos de la prensa Para todos esos hermanos de los medios de comunicación que son tan importantes Así que felicitaciones a todos los nominados, a todos los premiados Porque es un honor de verdad que se les merece Así que un millón de gracias y nos vemos en la asamblea de la alcaldía de Pereira 15 de diciembre, bravo Jiménez con todo mi corazón Gracias Pereira Búscanos en nuestras redes sociales